¿Por qué no se le habría visto expediente a Romero de Champs en el enriquecimiento de este líder? Es que no hay denuncias sobre enriquecimiento, sí, pero no hay denuncia. Y proviene de dinero de las cuotas de los trabajadores y también proviene de dinero que la empresa, de acuerdo con los acuerdos... Yo pedí información a la Fiscalía, si había denuncias sobre esto, y al parecer no hay denuncias. Al menos hasta hace... ¿Cuándo salió el sindicato? Pero eso lo tiene que ver la Fiscalía.